No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. ¡Vuelve Porfirio Cadena, otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocañas. En primer lugar, Gumaro, yo no tengo ningún tesoro ni de Porfirio ni de Naiden. Y en segundo lugar, si quieres saber dónde está el de Porfirio, anda a preguntárselo a los pántanos del río de Colombia, donde lo mataron después que tú y el viejo desgraciado de Anastasio Ríos lo traicionaron. ¡Cobarde! Gumaro Ruiz dejó en la Ciudad de México a su mujer y a su hijo para seguir a María Eugenia García y arrebatarle la parte que le corresponde al joven Alejandro del fabuloso tesoro de Porfirio Cadena. Esta noche, mientras María Eugenia se encuentra en su cuarto del mesón del poblado, Gumaro llega hasta ahí y se introduce con violencia. María Eugenia, ¿para qué vamos a pelear tú y yo, mujer? Es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y eso tú lo sabes. ¡Yo no sé nada! Y quiero que te vayas de aquí inmediatamente. Estás equivocado si crees que yo tengo el tesoro de Porfirio. ¿Entonces quién lo tiene? ¡Yo no lo sé! Porfirio quedó de aguardarme en el aeropuerto de un amigo suyo, el mismo que lo iba a traer a Colombia. Allí nos íbamos a juntar para no andar solos y que nos cayera la policía. Pero a mí me agarró el viejo Riverol y me encerraron. Y ya no supe más de Porfirio. ¡Ah! ¿Crees que me iba a dejar su tesoro? ¿Crees que soy un tonto, María Eugenia? Pues se me hace que sí. ¿Por qué andas fuera del huacal por no decirte otra cosa? Entonces, ¿a qué fuiste a la sierra? ¿Un telveliz de lámina que llevabas atravesado en la cabeza de la silla? ¿Por qué no me lo enseñas si lo tienes aquí? Sencillamente porque lo fuiste a enterrar arriba de la sierra. ¡Endebidamente! Porque la mayor parte de ese tesoro le corresponde a mi hijo Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices? Porque él me lo dijo a mí. Pues anda que te lo entregue. ¿Por qué no vas a buscarlo a los pántanos del río de Colombia, donde cayó víctima de la atracción de ustedes? ¡Tú y el viejo Anastasio Ríos, que debe estar tatemándose en los infiernos! ¡Ese veliz de lámina con el tesoro de Porfirio lo fuiste a esconder arriba de la sierra! ¡No lo niegues, Mari Eugenia! ¡Ah! ¡Y! Mira, Mari Eugenia, no hay necesidad de que peleemos tú y yo. Tú sabes bien que Porfirio quería ayudar a su hijo. Y yo estoy seguro que te encargó que le dieras, pues, cuando menos la mitad del tesoro. ¡Estás equivocado! Tú sabes que no es Ancina. Yo hablé al respecto con Porfirio. Yo le dije que andaba de un peligro a otro y que podían matarlo y a Alejandro quedarse sin nada, siendo su hijo. Entonces Porfirio me dijo que tuviera la seguridad de que Alejandro quedaría asegurado para su porvenir. Porfirio puede haber tenido esas intenciones porque era un hombre que sabía querer a los suyos, pero con seguridad que no tuvo tiempo de ordenar nada porque lo mataron redepende. Y tú sabes que él lo traicionaron para que lo matara la policía. Yo sé que tú tienes mucho derecho a ese tesoro de Porfirio, Mari Eugenia, porque fuiste su compañera y porque muchas veces le salvaste la vida. Mira, me conformo con una parte de ese tesoro, con la parte que tú quieras darme para Alejandro, y te prometo no volver a molestarte más. Ah, ¿te conformas con lo que te dé? Con lo que tú quieras, Mari Eugenia. Está bueno. Ahí debajo de esa cama está metido el belice de lámina. Sácalo y te voy a dar lo que a mí me parece. ¿Cómo no? ¡Enderezate, talayatón bueno pa' nada! ¡Mari Eugenia! ¡Ahorita, sales de aquí inmediatamente! Si no quieres que te mate pa' vengar la traición, ¡que licites a Porfirio! Ay, ¿qué me pusiste en el golpe, muchacha? Pues yo, papá. Pues es lo que se pone en estos casos. Pues, me dolió mucho. Pues también la encina ante el guamazo que le dieron. Pues, ¿pa' qué se anda peleando usted, mi papá? Antes criticábamos al tío Anastasio, porque nomás andaba en puras dificultades. Y ahora es usted el que anda de peleonero. ¿Quién le pegó? ¿Qué te importa? Ay, no puedo ponerme el sombrero porque me lastima. Buen golpe me dio esa condenada. Condenada. Entonces no fue hombre el que le pegó. Fue mujer. Y se fue una mujer. Yo sé quién tiene que haber sido. ¡Mari Eugenia García! Tú no te andes metiendo en lo que no te importa, Virginia. Anda a buscar a Protasio. Y dile que venga pa' acá inmediatamente. Que deje lo que está haciendo y que venga pa' acá. Está bueno. Y cuando Protasio esté hablando conmigo, muchacha, mucho cuidado con ponerte a oír detrás de la puerta. ¿Detrás de la puerta no? Ni detrás de la puerta ni ninguna parte. Ya te he dicho que es una mala costumbre estar oyendo junto a las puertas lo que hablan los demás. Anda en busca de Protasio, pero pronto. ¡Mari Eugenia García está alojada en el mesón del Poblao! Preguntas cuál es su cuarto. Le tocas la puerta. Te metes a banquea noquera. Y la matas. ¡A Mario Eugenia, patrón! ¡A Mario Eugenia García! Ya me dio este porrazo que traigo en la cabeza y que no me deja ni ponerme el sombrero. Y no quiero ruidos ni escándalos, Protasio. No la mates a balazos. Llévate un cuchillo y se lo clavas en el corazón. ¿Y luego, patrón? ¿Luego qué? ¿Luego me meten a la cárcel a mí? No te hace nada. Pero el que anda detrás de Mario Eugenia tratando de quitarle el tesoro al Porfirio, es Gumaro Ruiz. Otro bondado muy peligroso. A Gumaro le echarán la culpa cuando jallen a Mario Eugenia a muerte en su cuarto. Bueno. Siendo Ancina, voy a buscar la patrón. Y no le cierres. Esa vieja lebrestada asesinó a mi hermano Anastasio en la Ciudad de México. Mátala, Protasio. Y fíjate que quede bien muerta. Porque si no, puede denunciarte a ti. Y si descubren que tú la matates, pensarán que yo te la ordené. Sí, fíjate que quede bien muerta. Haga de cuenta que ya está sepulta, patrón. ¿Qué pasó, Protasio? Pues, ni el trabajo de buscarla, patrón. No está Mario Eugenia en el mesón. Dicen que salió a cabao y que parece que iba a la vía de Santiago. En efecto, Mario Eugenia se había dirigido a la vía de Santiago para entrevistar al padre Fabián. Ella no estaba tranquila. No lo estaría nunca hasta que se dijeran aquellas misas en sufragio del alma de Porfirio Cabena. Y como el padre Cirilo no podía decirlas en la capilla de Laguna de Sánchez, Mario Eugenia estaba dispuesta a que lo hiciera el padre Fabián en la vía de Santiago. ¿Qué es lo que se llama el padre Cirilo para que no diga esas misas, señora García? ¿Por qué conozco al padre Cirilo y sé que siempre atiende su santa misión aunque esté enfermo? Pues, ya no está tan malo, padre Fabián. Ahora que hablé con él esta última vez, está muy bien. Habla fuerte. No se queja como la primera vez que lo vive. Pero, pues, dice que él no puede decir las misas en sufragio del ánima de Porfirio. Y me volvió a decir que mejor las diga usted. Por eso vine a verlo. Sí. Cueste lo que cueste, padre Fabián. ¿Cueste lo que cueste? Bueno, no costando mucho. Me extraña mucho que el padre Cirilo no trate de ganarse ese dinero para su capilla, que es bastante pobre. Si no está tan enfermo, ¿por qué no dice esas misas y se quedan en su parroquia esos centavos? Pues, ¿quién sabe, padre Fabián? No quiere y no quiere. ¿Quién sabe cómo lo miro yo también? ¿Por qué? Pues, fíjese. Le dije que quería confesarme. Y me dijo que no está en condiciones de confesar a Naiden. ¿Que no está en condiciones? ¿Acaso no puede caminar hasta el confesionario? Sí puede, padre Fabián. Yo creo que sí puede. Lo que no puede es ver bien, porque está malo de los ojos. Fíjese, se pone unas antiparras negras y tiene su cuarta a oscuras, porque dice que la luz le hace mal en los ojos. Qué raro está todo eso, mujer. No es una historia tuya, María Eugenia. No, padre Fabián. ¿No vienes a contarme todo esto para que las misas se digan aquí, por ser mi iglesia de mayor importancia? No, padre Fabián. Le estoy diciendo la verdad. Si yo quiero que las misas se digan en Lagunes Sánchez, porque Porfirio es de allí. Sí, pero el padre Cirilo ya me dijo que no y que no. Y que viniera con usted para que las diga aquí. Está bien, está bien. No quisiera hacerte dar otra vuelta, pero necesito ver qué días tengo desocupados para esas misas. Así es que me dispensas, pero tienes que volver mañana para decirte cuándo oficiaremos las misas. Como usted que era, padre Fabián. Vengo mañana a esta misma hora, si le parece a su merced. Mañana a esta misma hora te espero por aquí. Con la venia, padre Fabián. Anda con Dios, hija. No puedo explicarme el proceder del padre Cirilo, tan celoso de sus deberes y tan devoto de su misión. ¿Por qué no puede ver la luz con sus ojos? Nunca ha padecido de los ojos el padre Cirilo. Muy enfermo, estremeciéndose con la fiebre, lo he visto acudir a la cabecera de los moribundos a darles su confesión. Y ahora no puede confesar a nadie en su propia capilla porque no está en condiciones. Caray, todo esto me parece muy raro en el padre Cirilo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pueden pasar! ¿Qué pasa, Vittorio? Señor, hay tal padre Fabián que quiere hablar con usted. ¿El padre Fabián? Sí, el de la vía Santiago. ¿Cómo? Quería entrar junto conmigo, pero le dije que esperara tantito porque usted podía estar acostado. ¿Le dijiste que estoy aquí? Sí. ¡Estúpido! ¿Lo comprendiste que no puedo recibirlo? ¿Vos? ¿Por qué no se te ocurrió decirle que no estoy aquí, que salí a alguna parte o a cualquier cosa? Anda y dile que estoy dormido y que no puedes despertarme porque yo te ordené que no me molestaras. Que venga más tardecita y mientras veremos lo que se puede hacer. ¡Ándale! Yo voy a echarle llave a la puerta por dentro, ¿eh? ¡Ándale! ¿Ya entró? Cuidado con lo que hablas, Vittorio. Corre un poco esas cortinas de la ventana, Vittorio, y retírate. Sí, sí, padre Fabián. ¿Puedes retirarte? Sí, señor. ¿Qué quiere usted, padre Fabián? Quería saber quién era el impostor del padre Cirilo y ya lo sé. Usted es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por eso lleva esas gafas negras y tiene la habitación a oscuras, porque no quería que descubrieran su identidad. Y ya puede despojarse de esos postizos, Porfirio. Ya no los necesita. Encina lo creo, padre Fabián. Con naturalidad, sin movimientos nerviosos, Porfirio se despojó de la peluca que cubría su cabeza y las gafas negras que ocultaban sus ojos. La habitación ya no estaba a oscuras, después que Vittorio descorrió la cortina de la ventana. Entonces fue pura historia aquello de que usted, Porfirio, murió en el río de Colombia. Por algo nunca hallaron su cadáver, dizque hundido en las partes pantanosas de la laguna. ¿No cree usted, padre Fabián, que fue tan fácil salir con vida de aquella noche? Nunca han sido fáciles las empresas en que interviene Porfirio Cadena. Me dieron dos balazos, uno en la punta del hombro este y el otro en una pierna. Y eso que llevaba el chaleco de mayas, y no me matan de de veras. Pero tuve que tirarme al río desde una altura de unos seis o siete metros, padre Fabián. Luego tuve que aguantar el dolor de mis heridas y nadar mucho entre las aguas fuertes que me aventaban sobre las peñas de la orilla. Yo sabía que no podía quedar por ahí cerca porque me iban a jallar pronto y dejé que la corriente me llevara muy lejos. ¿Y por qué no se fue más lejos aún? ¿Por qué quiso regresar a esta tierra donde todos lo conocemos? ¿Qué le dijo Vittorio? No he hablado con él. No estaba seguro de nada hasta que escuché junto a la puerta las últimas palabras que le dijo a él. ¿Qué han hecho del padre Cirilo? El padre Cirilo murió. ¿Lo mató usted para suplantarlo? Yo no mato a un sacerdote. Y la prueba de ello es que usted está vivo. Si no fuera usted un sacerdote ya estuviera muerto. Porque aparte de Vittorio usted es la única persona que sabe que Porfirio Cadena vive. El padre Cirilo estaba muy enfermo cuando yo vine aquí. Vittorio le puede decir que se murió y lo enterramos. Sin que lo viera un médico. Se murió de repente. Debe haberle fallado el corazón. La idea mía era esconderme aquí. Pero cuando el padre Cirilo murió se me ocurrió hacerme pasar por él. ¿Dónde está su cadáver? Lo enterramos al fondo de la huerta. Quiero ver su sepultura. Lléveme.